Para que lo sepas, a mi colega Wayne le va mucho el rollo de la técnica, así que no esperes muchas carreras. Te espera en el puerto. Ve a divertirte. Estás a una carrera de ese fantástico kit de suspensión. Si lo quieres, reúnete conmigo fuera del viejo circuito. Estás a una carrera de ese fantástico kit de suspensión. Estás a una carrera de ese fantástico kit de suspensión. Yo lo tenía, así mismo como tú lo ves. Este fue el trabajo que yo le hice. Todo eso, todo lo que yo le hice. La pintura. No. Este no es el Lancer, creo yo. Este es el Evolution. Este es el Mitsubishi Lancer. Lancer Evolution X. El 10. No, 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 ese no es. Este Lancer Evolution X. XKS 2008. El mismo. Ahora que yo tengo. Está aquí adelante. A ti te desbloquearon el Lotus. Ya tú estás supuesto a tenerlo. Sí, tú lo puedes comprar. Mira, ¿dónde está? El Lancer. El Lancer. Mira, el Lotus está a dos carros del Lancer. Lancer Evolution 9 2007. Sí, 72 mil. Loco, es una fiera. Sí. Sí. Yo le puse el último. Él le puede comprar 316 mil, vale. Mira como subió a 300. Ja, ja, ja. Y eso que yo no le tengo a la última pieza todavía. Vamos a ver ahora. Voy a poner la garaje ahora. Sí. La del atomizador ese. 9 mil. Pasa. Relájate. Pilla un sitio tranquilo. Sí. Sí. Mierda, lo que mi papá me va a matar. La carne se secó. Ustedes, maldito hijo de... Maldito hijo de... Maldito hijo de puta. Ustedes me distraen a mí. Me van a matar. Me van a matar, loco. Mato. ¿Te acuerdas que tú me mandaste una foto de que se quemó todo? Ja, ja, ja. Sentía yo que aquí no he hecho humo. Ja, ja, ja. Oye, oye, se secó, se secó, se secó, se secó la salsa, todo, todo se secó. Pero gracias a Dios, oye, no hubo humo ni nada. Y está bien ya. Cállate, perro. Vamos a ver. No, el que anda a distancia larga más rápido es este que yo tengo. El es Evolution. El... El... Marca o qué? Suiza. Ah. Oh, el Rackera. El Konigseck, el Konigseck ese. Neumáticos de competición. Reducción de daños, un artículo que reduce la calidad Ahora mismo la estoy mirando Mira, este motor, este motor le puse yo, el motor que le puse Motor de aceleración de 596 caballos 2,014 cilindros en línea Dime a ver Rino ¿Qué tú estás haciendo la misión esa Amy? La cosa mision es tan fácil Yo la vi tan bien fácil Oye, tú nada más tienes que construir, mira a ver Manténete construyendo la cosa, la cosa esa De editar si el arch, no sé cómo se dice en español Coño, que sea maldita sea Loco, ¿cómo se dice arch en español? Arco, el arco, el arco, el arco Tú nada más tienes que hacer el arco ese La bonde blues no, la bonde blues no Mira, el arma que hace más daño ahí La spyglass esa, la que el sniper Si, la que está lejos ese De la catalidad De la bonde blues Con el físico sí En físico sí Oh, quieren que consiga Quieren que consiga bazooka De la del zombie ese De Red de la Tormenta Oye, con quien tú estás hablando Tampoco estoy hablando contigo Yo no, loco A mí me falta, mira A mí me falta el dragueo La de dragueo Me falta la de off-road La de Yo no he hecho la de La La de Fortnite Maldita sea No, loco Me falta la del drifting esa La carrera No sé de qué tú me hablas Dime, Amy Yo tengo el poche de carrera Igualito, loco Que el Mitsubishi Y aún así el Mitsubishi Hace que corre más Corre más Ahora mismo Y lo tengo igual Y el Mitsubishi corre más Como diablo Ahora estoy nada Corre más Te dije Coño, por qué se me pone ese carro Ahora voy a correr yo de noche Para poder comprarme la pieza Para poderme comprar la última pieza Que me hace falta De las cinco Ay, baby Yo voy a correr en two rows Como así Me gustan de rock De las dos formas Para dónde voy a correr 58 miletas Voy a hacer Aquí, Rino Que vamos a jugar ahora Un chindenis por el pi Luego voy a subir un video Mira, a ver De mi mejor carrera Anoche Una de mis mejores Porque después de que gané esa Gané una con el Mitsubishi Que me fue mucho mejor Que con el poche carrera Ese loco ¿Eh? Que juego Aquí en E4EPE ¿De qué tú me estás hablando? No En los conos de aquí De mi E4EPE Yo no creo que yo salga De aquí De mi E4EPE De nuevo, loco Hoy solamente De noche Papi A sacar la última pieza En la oleada Número 5 Y yo voy a agarrar Con la policía Ahora, baby Tú sabes Para sacar mi pieza Ay, ay, ay ¿Está corriendo Contra un con insecto? Mira ¿Ya tú estás ahí? Vistioso Ok Ok, vamos a ver Cómo está el Terratien Mierda En la curva En la curva este es bien duro Loco El Mitsubishi Dobla mucho más Que el poche Aquí el Porsche Aquí el Porsche choca En esta curva Sí Y aquí en la subida Loco En la subida Tiene más fuerza El Mitsubishi Que el Porsche Anda con más fuerza Loco Estudiando Más rápido La suba Ay, polis Polis ¿Quién se apunta a una persecución? Porque hay una en marcha Justo ahora Nos vendrían bien Algunos detalles Sobre el objetivo Se mueve En un Mitsubishi Evo 9 Es hora de arrancar Equipo Hay una persecución En marcha Recordad La noche Es nuestra Estos policías Creen que mamá Es un examen Mira, mira, mira Cómo lo pierdo Mira cómo lo pierdo Dios 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 Pon mi cara Un poco más lento Porque estoy De demasiada velocidad Mira, mira Cube ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder, vete! ¡Jajajajajaja! ¡No! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! 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 ¡Vimos a los Yendry! Hay un policía de arriba ¿Tú estás jugando Yendry ahora mismo? ¿Entras para el grupo? ¿Para que hablemos, huevón? Yo los tiro suaves Mierda, loco En serio, en la última curva casi, como quien dice Ahora lo voy a tirar duro Solo mira ahora aquí en estas rectas Después de que gane la carrera ¡Eh! ¿Cómo va? Los escáneres están que arden Alguien está intentando cabrear a la poli No sé cómo perderse con cultura Con los chicos condenados Mira como lo pierdo El sospechoso No se puede Jajajajajaja Jajajajajaja Jajajajajajaja Asi le hago yo también a lo que son Lo, lo, lo como tú le dices, los Maclaren Jajajajajaja Jajajaja Cancelamos la persecución, el conductor se nos ha escapado Recibido, control, suspendo la persecución Me viene para carrer Ok, deja ver Yo estoy ahora mismo en la 3 Sola la 3 Vamos para acá Yo nada más le doy uno solo al nitro, mira, una botella de nitro lagarto Y de 0 a 100, loco, en menos de un segundo Un segundo y algo Un segundo y 10 por ahí Lo hace ¿El qué? Lo coge, sí Pero yo no la tengo hasta la octava Nada más la tengo hasta la séptima Porque así entra más rápido ¿Qué coge más? ¿Qué coge más qué? Cambio Este carro es un Mitsubishi Lancer El Bcerro este que llevaba tú en la camioneta Jajaja Suba, suba, suba 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 Mira como entró primero, mira como entró a primera posición. Camión de que? 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 futuro, hasta que no la consiga, jeje, jeje. Ay, guaputa. Bueno, yo voy a empezar a buscar, a tratar de mejorar el carro, a ver qué motor y qué carro es el que más corre. Por ahora mismo, ahora mismo, en todo lo que dice YouTube y la gente en YouTube, en los videos que hacen, es que este carro es el más rápido y es el mejor. Aceleración, dobla, lo tiene todo. El turning se me pasó ahora mismo. En la evolución no se convence mucho. No es el GTR, o es el GTR. Uff, tú vas a ahorrar todo eso. Yo lo voy a ahorrar más después. Después lo voy a hacer. El Skyline. El Skyline. Sthell powered. Jeje, jeje. Chicos, avisadme, si oírse, un bar de vuelas hace más. vamos a necesitar más agentes aquí para controlar esta mierda unidades mejoradas en camino hay gente terminando de colombia mira como yo pierdo la poli no me jodas que hice que hice bueno yo sé que llevo 4 los refuerzos van para allá a ver, figura del Mitsubishi, para el vehículo no joda guay parate, parate por lo visto la poli va a ir a por todas estate al loro yo tengo una pieza de motores ahora pero me voy a arriesgar voy, quiero encontrar una gasolinera voy a ir a esta yo creo que me cae, ahí viene un policía de frente no sé se ha quedado con vosotros ¿lo perseguíais en serio? mierda si todos escucharais mis consejos por una vez callate tío deja ver algo ¿dónde está la oleada número 5? que me voy a meter después ok, so la gasolinera está ahí adelante ahí está bien la carrera me deja por el mismo seco para no yo puedo perder la poli me queda uno, ok, ahora es subo aquí arriba ¿cómo te lo usas? ¿cómo tú lo usas? eh, tú lo puedes necesitar agua, está la cara y la gente y la gente ok 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 ¡Suscríbete! 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 por lo menos de tercero así fue donde me deja la número 5 a la carrera hay una rampa tampoco es que la carrera de la número 5 está el fuego número 5 está muy bien lejos del escondite estoy yo nada más tengo que pegar un brinco y me tira de un lado del muelle y así lo pierdo la policía ay cua puta poli poli vamos suavecito tú sabes esperamos que ellos se vayan un poquito suelta a cambio muchachos que la poli vaya adelante este en 100 ahí no 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 100 muy rápido baja 20 apaga diablo si ya yo me escapé de la policía tiene que pegar el brinco derecho y ya lo que pasa es la que la policía me está me está pegando hacia el lado tiene que pegar el brinco derecho y ya lo que pasa es la que la policía me está me está pegando hacia el lado oye ahí es si pero aún así logre capaz si tú le haces derecho el brinco tú la piedras de una vez No. Eso pasa por pasar. ¿Dónde está la maldita misión? ¡Entra! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Loco! Por poco y me cae atrás la poli. Ya hubiese... ¡Dime! ¡Vamos a lo que venimos! ¡A ganar! ¡Dale a Nitro! ¡Dale a Nitro! ¡Y váyanse adelante! ¡Váyanse! 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 ¡Váyanse tú también! ¿Quién es lento? ¡Váyanse lento! ¡Váyanse! ¿Qué me parece? ¡Váyansele a Nitro! ¿Qué me parece? ¡Yo no voy a darle a Nitro ni nada! ¡Yo me voy aquí! ¿Sí? Voy a correr relajado. ¡Tú viste! Así que hasta el freno de mano luce en esa curva. Yo no lo tengo que usar, el carro me dobla bien. Con dos botellas que yo hubiese salido en el principio de Nitro, me pongo en primera posición. Ya tengo la poli ya. No importa donde te escotas, la encontraré. Mira que tenemos aquí, pero si es el vehículo que perseguimos antes. Diablo. Dime. La que tiene que llegar a nivel 20. Mientras. ¿Cómo se usa la reparación, Diego? Mierda. Mierda. Yo creo que me van a matar, loco. Loco, no me jodan. Me están llamando más de 10 gente, loco. Mi primo, mi amigo, mi mamá, mi papá. Relájense, Dios. Para mierda. No sé. No. Maldita sea, loco. Ya me dio ese maldito ritmo de cabeza. No es una fiesta buena hasta que alguien se estampa. Tu forma de conducir me da mucho trabajo. Ya está arreglado. No me desbloquearon nada que yo no tenga. Bueno, ya que yo lo vuelvo a hacer de nuevo. No me desbloque spirale. No te duro. No me desbloqueo. No te duro algún tiempo. No me desbloqueo. No me desbloqueo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pobrecito de estos corredores. Mira, ahora lo voy a meter en carro, rápido. ¡Es diablo! ¡Dale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Clew! Es raro que la policia no me ha atacado con la carrera ahora que pase ¡Gracias! … Mira que tranquilo voy yo en 1ª posición, sin tener que darle a nitro… Bueno, aquí le voy a dar… Estelaré un poquito y ya, que tengas los 200. Ya ahí alante está la meta, me voy relajadamente, sin chocar en la carrera completa, ¿sabes? Así es que yo quiero terminar la carrera siempre, no, esta vez para llegar es apenas a la 3, apenas para llegar a la 3, ya con esto yo llego, a ver a donde tengo que ir ahora, a la 3, ¿verdad? si te van a poner en el mar te asustaste jajajaja jajajaja vamos que esta carrera ya la puedo hacer en el directo todavía no he chocado, tengo el carro sin una mejor usada esta es la noche Diego ahí viene la poli, la poli, la poli y manejamos hacia el monte donde los monos son los reyes de la jungla jajajaja jajajaja y aparte loco de que el carro se ve tan bacano loco que como yo lo puse acelera, me gusta es mi carro este favorito del juego el McLaren bueno, obviamente obviamente, obviamente va a ser el carro de mi sueño pero del juego del juego ahora mismo el que más me gusta es este solamente tiene rayones en mi carro no 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 Me dañan un poco el carro ya Ahora mismo yo tengo la cuadra, mira ahora, mira eso En la cuadra Donde yung speed trap El sospechoso fue visto en la zona por última vez, iniciad la búsqueda Ya andan en la 4 Anda pa'l carajo Poli, 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 pol ¿Quién yo? Rata. Rata. Aquí. Rata. 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 Ya verás. Me sale ventajoso. y hablo ahora mismo lo que tú en la ciudad pero tengo que salir bien lejos de la ciudad diego para poder correr una carrera y llegar a las cinco y la carrera cuando termina cuando termina me llega me deja cerca pero tengo este rollo de policía aquí en la ciudad se está hablando yo te dije a ti quien te está hablando te está hablando te está hablando está hablando contigo no me desesperas mira que Romy me dijo algo deja ver que fue el automático yo creo que son los mismos automáticos que le puso a los carros que madre no joda Diego Me llegó la poli, loco Me llegó la poli, loco Me llegó la maldita poli Ahora me están dando trofeo Yo quiero trofeo, maldito idiota F***ing juego, idiota Yo no sé para qué diablo me da la poli Dios, 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 dios Ahora me voy a encontrar ¿Dónde es que está este maldito salto? ¿Será aquí? Que mierda, loco Dime Que si voy a jugar Que mierda, loco Diego, estoy en una mierda bien grande ahora Mi única esperanza, loco Llegarle al edificio, ¿te acuerdas? Como te dije En la segunda planta Mierda, los clavos no lo han parado No es culpa mía que no pueda brillarlo He ido lo más rápido posible Estoy cerca, Diego, ya Yo lo puedo perder, ya Ya estoy seguro que lo puedo perder Pero estoy subiendo a la cuada, a la quinta Si subo a la quinta, ahora ya, loco No tengo que empezar la carrera Que tiene que empezar Refuerzos en camino Ya me daréis las gracias luego Aquí 7-10, estamos preparando la maniobra Intentaremos utilizar el vehículo No te está muy mal No aguantará mucho más A ver qué hace este pardillo contra mi Haré lo que sea para sacarlo de la carretera Ya, ahora sí Mira, Diego, como lo hice ¿Necesitáis algo? Pues mira Quiero que encontréis a ese conductor sin excusas Vida a quién La oleada número 5, ¿dónde está? Aquí abajo ¡Ey, ey, 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 perro! Reto en curso ¿Cómo me van a retar, huevones, si yo estoy en el aire? Digo, en un techo Aquí 7-10, estamos situados a la cabeza de la persecución He dicho refuerzos ¡Refuerzos! Ahora veréis lo que significa refuerzos de verdad ¡Joder, lo he perdido de vista! Ese piloto tiene que estar cerca No me jodas No me digas Empezad a buscar No jodas Bueno, que se pierdan Y no me devolví hacia arriba No sé, pero yo he brincado por ahí ya Me lo hizo una vez Y me lo hizo de nuevo ahora Pero me sube ¡Qué lindo mi coche! Yo creo que le voy a cambiar el frente Los cuerdonetes ese La cosa que cubre el motor No jodas, de nuevo Lo voy a hacer suave entonces ¡Ay, no! Ya, 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 ya Ok, vamos ahora a empezar la carrera Número 5 Ahora, tengo que ver a alguien Las 5 Ah, sí, las 5 terminando Yo quiero, a ver ¡Ay, no, loco! Esta 5 es diferente Por aquí va a involucrar A mucha policía Pero Deja ver algo ¿Cómo termina por aquí? No me ve Termina Termina aquí ¿Qué hay por aquí ahora? Tengo que buscar ¿Qué hay por aquí? A ver ¿Dónde me puedo escapar? ¿Será? Oh Deja ver, mira Ok, yo puedo llegar aquí Ah, seguir por todo esto Aquí hay una rampa Hacia A las afuera de la De la carretera esa ¿Será que puedo brincar De lado a lado? Y te ves la pierda Y seguir corriendo por aquí No No, no, no No voy a tratar eso Yo creo que sí, loco Yo creo que No sé No sé, no sé Yo creo que sí Yo creo que sí, loco Voy a hacer eso Lo del brinco Ese que dije que iba a hacer Ay, yo sé Lo sé Lo sé Sé, mamá Delayme que tú comes pepinillo cortado En un pedacito Oye 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 Esta rata Es mitad como el colombiano Ese que Se va a ahogar Esa rata La puta Bueno La cara era importante Esta Ya Me quedé aquí Limpia en la carretera Por mí Más Basta de animales Yo luego Lo voy a alcanzar Así me gusta Mira, mira, mira Gracias 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 Muchachos Gracias 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 Váyanse adelante Váyanse adelante Váyanse adelante Apenas nos vamos a ir por la mitad de la carrera Váyanse adelante Que yo Ay Helicóptero Adiós Déjate correr No joda ya Hemos localizado al sospechoso que buscábamos y retomamos la persecución Bueno, ya hay que coger primera posición, huevo A huevos, güey Necesito Una gasolinera Mierda A veces Rino Muerto ahí Hemos llegado a la persecución, control No me joda ¿Y cómo está la persecución, señores? ¿Era tú el primero con insectos? No No Ok ¿Y ustedes quieren poner las malas? Sí ¿Puedes poner las malas? ¡Suscríbete mi amigo! ¿Me voy por ahí? ¡No! ¡Me voy a destruir mi amigo! ¡Ven a por mí chicos! ¡Ven a por mí! ¡Ven a por mí chicos! ¡Sí baby! ¡Sí! ¡No! ¡Voy a ganar! ¡Dios! ¡Dios! No policía en el medio de mi autopista ¡Y maté al último policía que estaba enfrente de mí! ¡Lo maté loco! ¡Le di un golpe! ¡Que lo mandé a Singa a su madre! Y voy a ganar la carrera chicos ¡O sea! ¡Eso es una pieza última! El motor El motor es una pieza que gané del carro ¡Sí! ¡Oh my god! ¡Qué lindo! ¡Carera finalizada! ¡67.000! ¡Ok! ¡Ahora estoy! ¡Dájame! ¿Cuánto de reputación llevo? ¡72.000 de reputación! ¡Ay sí! ¡Está bien de reputa esto! ¡Loco! ¡Por aquí enfrente viene un policía! ¡Que no me agarra! ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Déjame! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Hay un Speed Trap! ¡Ahí! ¡Enfrente del policía! ¡Me quita el garaje! ¡No! ¿Qué hace un policía atravesado ahí? ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo sé que! ¿Se ha quedado con vosotros? ¿Lo perseguíais en serio? ¡Mierda! ¡Si todos escucharais mis consejos por una vez! ¡Ya estoy harto de esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso fue lo que yo hice la vez pasada para poderme escapar de él! ¡Ja, ja, ja! ¡Rata! ¡No pueden conmigo! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, no! ¡Salen en diferentes lugares! ¡Dios! ¡Yo soy un duro! ¡Yo soy un duro! ¡Te dije que la carrera le iba a hacer ahora! Eh... desde que salió el juego, loco... No, antes no, desde que salió, ¿no? Yo lo tengo pro... yo lo tenía progenado ya... Unas horas noches más así y podrás correr donde quieras. Rata... Cabrón... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! 700 mil... casi 800 mil. Ahora, dame a ver la pieza que yo quiero. El plus ahí. ¿Verdad? Uhhh... 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 Mmm... Diego, me falta una carrera para desbloquear toda la pieza máxima. Y voy a empezar a correr de día para comprar mejores carros. ¿Verdad? 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 Dabes! ¡Diablo! Diegos... Diego siempre la tiene. Van a pensar que, amy, mi pobre rata. Me toca hacer otra carrera a esta, Diego, y ya... me dieron yo lo tengo en español el refrigerador me dieron ya solamente me falta el escape ya con el escape voy a tener toda la pieza al máximo no, me falta uno si, mira falta uno el plus si, definitivo plus le sube dos, le sube al ocho por lo menos y ahí está el máximo baby, oh dios yo voy a correr de noche ahora para hacerlo ay dieguito, Diego ya ya sabía que en esta carrera lo bueno, lo bueno Diego lo bueno Diego es que no se dupliquen las cosas ¿dónde está la oleada número 3? este es la 3 necesito una carrera por aquí naru, Sasuke Kakashi, Kakashi Kakashi que el copia todos los poderes de los demás cual hace eso quítate lo mismo, quítate lo mismo quítate lo mismo, quítate lo mismo quítate lo mismo que el copia todos los poderes de los demás ya sé la carrera que voy a hacer para empezar por lo menos a llegar hasta la oleada número 4 después las 5 no vaya que te van a dejar de castigo y te van a quitar la play no vaya que te van a quitar la play no vaya que te van a quitar la play y te van a quitar la play Sí, cómo no, sí, cómo, sí, cómo no, sí, cómo no, sí, cómo no, mira, sabe, sabe, sabe todas las cosas que yo tengo que comprar en mi casa, y pregúntame si son mías, mira, aquí yo tengo una televisión comprada, tengo tres playstation, tengo un microondas, tengo un carro, y el carro lo tiene mi papá, qué más, déjame ver, cállate, cállate ratón, yo voy a ir caminando al trabajo, ok y y y y y y No, 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 no. ¿Tú estás jugando, Yandri, este juego? No, el dealer, el dealer, donde se compran los carros. Ay, Dios mío, no paran de jugar creativos, ya pasen a jugar partidas por lo menos no es más para que ganen. ¡Ratones! Sí, también, otro juego bueno. ¡Maldito carro! Emi no pasaba de la primera. ¡Maldito! 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 ¡Gracias! 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 ese carro no lo vi por supuesto lo choco ay no si luego te va a poner a hacerlo cuando te toque eso se llama dragueo si en el juego carregla de dragueo pero antes que todo tiene que hacer el drift aquí no sé cómo se hace antes antes tú tienes que hacer eso misión de derrape ahí empiezan a hacer todas las otras misiones no sé 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 ni no sé si y la oliva 5 y está bien lejos loco dios mío la 3 y la 5 la 3 mira me está rodeada de cuatro policías y se creen que yo ando con miedo de que de que yo veo una recta una sola de que yo veo una recta lo pierdo para tener todo al máximo de la plus nada más son como 4 o 5 de la plus ya todos los otros ya es élite super caro se ve bien bonita loco voy a estar de alante aquí porque wow bro esta carrera va para youtube este fue el que me ayudó a mí a lo primero después de que yo me lo compré yo en la carrera muchísima esta pelea no la puedes ganar control tengo contacto visual con el conductor de antes vamos a intentar pararlo otra vez que todo el mundo vuelva a perseguir a este conductor de inmediato y que no es cambio otra vez ahora todos sois del apoyo de un vehículo de persecución de otro nivel vamos a subir el listón de esta persecución con coches patrulla mejorados aquí no de o es ¡Párate! ¡Dios mío, Dios! ¡Vamos a darle! ¡Ay, no me dieron fuel switch! ¡Me apagaron el carro! ¡Prende, prende! Este vehículo de persecución es duro, resistente y da caña. A ver, el figura del Mitsubishi para el vehículo. Mira como el carro mío le pasa a lo demás, ¿ves? Sin pagar, sin darle a Nitro, ¿ves? En una subida. A carro de carrera, loco. ¡Maldita policía siempre te gana! ¡Siempre gana! ¡La policía siempre gana! ¡Con la policía no se puede! ¡Coño! ¡Dios! ¡Dios! ¡Toma! ¡Toma! ¡Perdida, perdida, perdida, perdida! ¡Mira, loco! ¡Quedé de segundo! ¡Pues no dame cuenta! ¡He perdido al piloto! ¿Alguien ha visto dónde ha ido? ¡No! ¡Nadie ha visto! Ha convertido esto en el juego del escondite. ¡Encontradlo! Ok, yo creo que esta va a ser la primera mejora que yo uso. y me tengo que dirigir a la ciudad. Sí, me quedan dos. Ok. No. ¿Tú sabes cómo le dicen a ese monstruo? ¡Amy! ¡Jajajajaja! Sí, con un bus que lo hace. ¡Suscríbete! 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 ¡Son Lamborghini ahora! Todavía sigue siendo Dime Bendita sea Tu carrera Uy Ay que Dime No, no, no. No, no, no. Quiero conseguir una cosa, una forma. Quiero estar aquí, loco. Va a pegar a la policía de una vez. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, me dejas cerca, así voy a hacer esta. No, 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 no. No, no, no. Corriendo. Repitiendo la carrera. Repitiendo la carrera. No, no, no. No, todavía, sigo aquí todavía, estoy en las 4 y quiero subir a las 5, loco y no, pues no alcanzo. Las 5 ya. Diablo, pero es lo que hice para poder entrar. Si. Anda pa'l carajo, loco, ahora si te despego ahora. ¡Legate! 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 ¡No puedo ver, no puedo ver! ay dios mío ay dios mío no me digas que aquí tú vas a doblar tú vas a doblar no me digas que vas a doblar va a doblar que mierda y entonces viene rápido y aquí hay otro enfrente loco estoy jodido loco estoy jodido ya oh dios oh dios oh dios loco loco mira el directo mira el directo mira el directo loco mira el directo como perdí la poli ahora dos policías ahí adelante como fue huevón ahora necesito una gasolinera la gasolinera la gasolinera va a ser y el directo loco 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 y que bajes un poco te lo recomiendo ay dios mío la pieza del EV3 ahora sigamos la carrera antes que la policía me mate pieza de la roja esa pero no sé sin el plus maldito porquería y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puedes esconderte de mí. Acabo de encontrar el coche que hemos perseguido antes. Esta vez no la vamos a cagar. Vale, todo el mundo. Se acabó la hora del café. El fugitivo de antes vuelve a la saltada. Creía que me iba a caer. ¡Suscríbete! 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 La red de marido con todo el tema que ha estado en casa. Diego, tengo la primera carrera aquí. Perdí la policía. ¿Y voy a ganarla también? No me pudieron encantar. Había una recta. ¿Sabes que la recta de este carro desarrolla demasiado rápido? ya gané, ay dios mío tengo un policía a mí no me va a alcanzar nadie, sorry chula yo voy a 249, que no me alcanza nadie, llevo mi última pieza super feliz de la vida fue demasiado duro dios mío, no pueden conmigo, no pueden no pueden, ahora me voy por online venga ahora, no, no, no ay ya, ya, Diego, ya estoy al máximo ya baby bienvenido a la casa de los Rivera al fin ya, ya, ya voy ¿cuánto tú tienes? ah, no tengo 160 ahora mismo, pero no te preocupes que a mí me dan 75 mil deja ver jaja, estás hablador, son las 6 Diego jajajajaja jajajaja jajajajaja que rata jajajaja tengo el teléfono en la mano para entrar en Fortnite jajajajaja jajajaja es un picotazo ok yo creo que le voy a hacer algo personalizar ok editar biblioteca compartir diseño diseño compartido correctamente alternar diseño y 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 que eso es mi empanada maldita rata comiendo empanada come solo y entonces no te preocupes no te preocupes deja que yo cobre tu vas a ver deja que yo ey mira el de la 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 esta chulo ese esta chievere esta chievere no me gusta malboro jajaja no 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 No, no, no me gusta nada Ahora voy a agarrar Diego ¿Sabes para qué? Se me aclaran Se me aclaran Si Yo me lo voy a comprar Tú te lo compras primero Diego ¿Eh Diego? Estás hablando de ti mismo Diego ¿Qué pasa? Ahora voy a empezar con una de 56.000 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo lo tengo al máximo también ya Si, yo la tengo a la estadística al máximo Pero no está al máximo así como lo está este Te dije que este carro es mejor completo que este Dímelo ¿Qué pasa? y ahora con esta carrera loco yo soy yo soy un tipo lo que es un tipo diseñador que diseñó ni más bacana la puse yo mi carro le tengo que poner mi nombre atrás le tengo que poner mi nombre le manda fotos en el garaje tocaron si son lento y 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 Ya que me están aburriendo Estos carros son demasiado lentos Yo consigo más que tú en menos de una hora Rata 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 Ahora mismo una simple, 56 mil, en un momento me pongo a empezar a hacer la buena. Si, tres vueltas. Te lo doy, te lo doy, te lo doy. Te lo doy. Te lo doy, te lo doy. Te lo doy, te lo doy. 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 Igual es esta carrera. Se ve bien interesante esta carrera. Una carrera de tiempo. Ahora veo. Este avión no me lo dice. Que viaja no nos doy. Lo dejamos propagando. Si no te pierdas el aire paste. Tu estas cogiendo los spray esos de la botella. De pintura. Al R1. Paques de comunicación. Tu le pasar por el lado y ya. Jeijo. y cuando entra el garaje cuando entra el garaje va a tener nueva cacomanía nuevo vinilo como le dicen, vinilo Dios no está bien papi por ustedes dime 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso cofrino loco de manejar! ¡Wow!! Mirar qué estrecho. Como. 1 minuto y 6 segundos 60 mil mientras más rápido tú haces el tiempo más dinero te dan ay mira ya me voy a hacer esta, 70 mil ¿qué? déjame chingar ¿el mío? el mío está al máximo, el carro mío está al máximo la yegua esa que tú llevas mira, ahí se llevaban a Fabián, se fallaban a Fabián y a Amy allá está Fabián, ey, si tú estás viendo el directo loco, eso fue idea de Diego lo que dije de este carro lo que dije de este carro ¿cuál? ¿el Evolution? sí, cómprate el primer McLaren, después, después, cuando tú lo puedas comprar, lo puedas mejorar al máximo, después te lo compras sí, no corre, no pasa de la segunda tiene que cambiar el motor el Skyline yo voy a ver yo voy a ver esto es lo que hay en el menú abusador mierda loco, estas carreras son tan fáciles, los carros no me corren, se van a poner el carro más duro oh, verdad, que a mí se me olvidó que mi carro está al máximo que pasa, chicos yo la tengo toda al máximo loco ahí se me quedó allá eso fue lo que se me olvidó, sabía yo dime no loco, mientras más caballos que tú le pongas loco un carro, esto es nada más como quien dice más fuerza va a tener, tú puedes subir una subida más rápida que otro carro, pero en una resta no vas a des targeted så arrollar rápido idiota claro yo no le pongo la cosa carbonizada a mi a mi carro que es la que le hace la los plásticos ligeros si lo hace más ligero imagino que debe de ser así como en vida real es de la cama así como funciona la fibra de carbono hace que los carros se pongan liviano pues si se lo pongo se ve caro por un poco pero yo no se la pongo porque me gusta el color que tiene ahora esta cosa lo hice yo solo y lo volví un rap y lo compartí con la comunidad yo no sé si alguien más se lo ponga bueno sabes si te gusta está bien bacano verdad no me explicó el primo tuyo verdad no es que le dicen hay que arreglar los carros como longa que él y eso dejaron mayhem en la prima tuya es la prima tuya el ex esposo de la prima de mi mamá uno de los mejores corredores del pueblo donde yo vivo aparte de este corredor tiene un repuesto donde arregla carros y los mejores carros que arregla lo arregla a él yo tengo fotos loco de carros de carrera urbana así y también el cuarto de milla el que llegue más rápido si hacen como una carrera de dragueo rápida se une al carro si él lo hace todo tiene un montón de trofeos un nissan que no pasa de la primera g 200 dólares tal lo pueden encontrar o o o o o o Dile, dile Diego, yo tengo la barriga harta. Dime. ¿Qué torneo? No sé de qué son esto me hablan. Dile. 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 Bueno. No, loco, yo estoy ahogando ni por el piso. Sorry. Yo me despedí después en hace más de tres días. Lento, son una tortuga. Tortuga, 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 caracoles, caracoles, caracoles. No me caen, no me llegan, no me llegan. Son una tortuga. Eh, eh, espérate. Mira lo que pasa en el juego. Ay, no. Me pasaron. Me está hablando mierda. Me puso hasta mirando para atrás. No, no, no. No, no. No, no. he alcanzado 315 y me pongo a primera posición dios mío que odios comí una mierda dale bebé, dale bebé quién diría que este carro se convertiría en el carro más rápido del juego eso vamos a verlo ahora cuando consiga el McLaren P1 GTR que lo voy a poner toda la fiesta ultima vez vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo lo que es lo que significa si es wortho, del juego? claro, es lo que es wortho, lo amo, esto es el más rápido del juego and I got it I'm level maxed out I'm level 50 I got all the things not not all of it but most of it I got all the ultimate plus pieces for the car yeah it's worth it man it's dope you get to meet a lot of people in the online community you can hop up online on one of those parties well there's a community need for speak community on the ps4 is full of fucking people that just want to play this game it's worth it trust me I like the game and it's just not about racing you can also do some other things like race with your friends online there's different type of races off-road drag races like shifting and there's one more thing let me see drifting drifting yeah that's it that's another race but I haven't get into it because I don't know how to drift I don't like that off-road I do love it but to get up to get up to those races I have to be able to picking when the what's it called the drifting races no 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 please do not compare those freaking games over this do not compare them need for speed most wanted 2008 was the freaking best one of all was the freaking best one of all and I think it still is the point that the thing is that you cannot play those games on this ps4 I heard that the new ps4 ps5 it's gonna come out and it's gonna be like you'll be able to play all games all type of games on any system on your PlayStation and probably that game will go on the PlayStation on the PlayStation mm-hmm yes sir get lucky you see the right dude there's no other game better than that one like that the thing that you you uh when you were turning into the curves that you it would have let you uh stop time and like figure out how to get the guard set up to get into the curve y'all that was sick it was a nice experience I loved it and I still do I wish the game will be playable on this ps4 right now and I will just freaking grind on that shit but I can't I'm just grinding money right now to buy the the expensive car in the game and I was like oh my god oh my god have fun okay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Están peleando! ¡No! ¡Now, I'm gonna teleport to the dealership so I can show you! ¡Oo! ¡I think I'm gonna do that one too! ¡Dame, yo! ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? ¿See este caro? Este caro es rápido Como en off-road You can get this car maxed out I'll be racing like crazy Nissan Skyline 2000 GTR That shit is fast Yeah, 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 yeah You can choose If you want to drive With the shiftings on Or you want to drive an automatic Which I prefer automatic I might fuck up sometimes On the races So I'd rather just stay You know Cool and dope Hey I know this car doesn't turn too much But I love it You can get some good looking on it Nissan Silvia I want the Silvia though This one This shit is good for Drifting I don't know what happened to this car But I had it And that's all And that's all BMW M3 Oh shit I didn't know I had this car Yo, I'm gonna go crazy On this shit Let me see something Let me see something Real quick Okay Let me see Where, 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 where This one right here Oh, this is the GTR El, el El M3 loco Yo, tú lo tienes desbloqueado GTR El, el 6 El, el 6 Como, diablo, loco Qué hay que hacer Eso que yo tengo que hacer ahora Mira el directo Mira el directo Dime tú Qué yo tengo que hacer Corre con él de nuevo No reign con él sí, ese es ¿tú le hiciste esa? ¿cómo diablo, Diego? entra y hámela diablo sí, pero la cosa es que yo no la puedo hacer no sé, loco, cómo hacerlo yo no sé, yo no sé, yo no sé si, me ponen, huevón mira ay, sí, mira, mira matete mirando para que vean a mí no me gusta, no me gusta mira, a ver qué derrape qué derrape se llama la carrera ay, no me explico y me mataba ay, sí, muy fácil Eres colega de Lucas dijo que querías verme hablan mucho de ti será por algún modo allá ya vamos vamos a pisarle un poco hay que ir deprisa en las curvas para derrapar pisa a fondo una vez y gira luego controla el acelerador para manejar repitamos pisa a fondo y gira y luego controla el acelerador una vez pisa a fondo luego controla y luego gira los boñeros que estoy manejando mira 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 ok 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 Pisa a fondo y gira. Sigue intentándolo, lo pillarás. Pisa a fondo y gira. Todo es mucho más bonito si no chocas con nada. Sé que puedes dar más. No, Diego. Vamos, sin tocar. Sí, loco, no puedo. Sigue intentándolo, lo pillarás. Mierda ya. Mierda ya. ¿Estás derrapando? Vale, guay. Ahora intenta alargar los derrapos. Toma la curva y acelera para derrapar más. Gira hacia afuera y suelta el acelerador para derrapar menos. Aún no, quiero que mantengas el derrame. ¡Pulsa R y mantenga! ¡Así se hace! ¡Dame más! ¡El coche tiene que ir pegado! ¡Pero no tanto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gran manejo! ¡Vuelve a intentar! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, con calma! ¡Oye, con calma! ¡Oye, con calma! ¡Otro intento! ¿Sabes manejar este cacharro? ¡Bien! ¡Ahora vamos a darle este! Mantén la velocidad alta y gira hacia afuera todo lo que puedas. Y si quieres bailar de verdad, cuanto más te pegues a las barreras mejor. ¡El manejo es la clave! ¡Recuerda! ¡Gracias! 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 Perdón, no perdón, no perdón ¡No-env $ ¡rão, Diego, no puedo! No me importaría, pero no. Ahí sí me lo hice. Buen control. ¿Crees que puedes repetirlo? No. Tienes que mantener la velocidad. ¡Qué manejo! ¡Eso es lo que quiero! Si eliges la trazada buena, lo conseguirás. Vale, se acabaron los ensayos. ¿Qué tal si ahora haces más? Ahora es que viene lo duro, Diego. Recuerda lo que pisa a fondo para empezar. Luego gira y encárgate de controlarlo. Loco, yo creo que voy a hacer el chipplay para que alguien se unido y lo haga esto. En serio, ven. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Voy a terminar el directo, lo voy a dejar por aquí. A ver... ¡Gracias! 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 Gracias.